¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Natalia y empezamos un nuevo día de Vlogmas. Vlogmas día 15. Hoy es a recital, ahora voy a desayunar un té de una tostada y vamos a probar esto que es nuevo. Que es como un untable vegetal con aceite de coco y almendras. Hay que ver si es rico. No creo que sea como tipo queso, será como alguna margarina o algo así, ¿no? Bueno, ahí está. Tiene como aroma así a la margarina, no sé. La consistencia rara, no sé. Voy a poner un poquito acá. Ayudame. Ayudame, loco. Bueno, a ver, lo voy a probar primero. Me voy a llenar todo porque así no me gusta. Tiene gusto a margarina. O manteca tiene gusto. ¡Guau! Está bueno. Me gusta. Es como un queso clima, no sé. ¿Un tibio? Claro, algo así. Pero no tienes ahora queso. Está bueno. Le voy a poner un poquito más. No, basta. Estoy editando. No puedo editar. Tranquila. Voy a tirar el mate. ¿Todo? No, gato. No, arriba de la compu. No. ¿Por qué esa obsesión de pasar por arriba de la compu? Todos. Vos. Lolo. Darien. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué querés? Ah, ya sé lo que querés. Vos querés esto. Vos querés esto. Vos querés esto. Tomá. Chau. No rompas. Pero no pases por arriba del teclado. ¡Basta! ¡No! Abajo. ¡Loki! Ay, no me mates. No, la verdad es que es muy lindo tener gatos, pero a veces es muy complicado porque se mandan todas las cagas. ¿Qué querés? ¿Qué es lo que querés? ¿Por qué querés ir para ahí? No. ¡Basta! ¡Dios! ¡Basta! ¡Che! Y está empecinado. ¿Quiere ir para ese lado? ¿Quiere ir para ahí? O sea, no hay nada ahí. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¡Basta! ¡Basta! ¡No! ¡Loki! El almuerzo es un arroz que puse queso crema, queso azul y queso de rallar. Y cebolla, cebolla verde o cebolla morada. Nada, simple. No quiero forzar mucho mi estómago, pues hoy tengo recital. Bueno, voy a agarrar el día de hoy. Hoy es 15. Creo que es este. Ah, este es 15. Por lo tanto está un momento de calor, yo también. Acá está. ¡Ay, el calor! No, 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 el calor, ¿qué hace, che? Otro perfume, me parece que es... Estoy chivando como lo mejor. Otro perfume. Pero la caja es rara. Miren. Tiene unas piernitas. Está bueno. Obviamente estos son todos truchos. A ver. Puff. Está bueno. Súper dulce igual, ¿eh? Es como al principio súper dulce, pero después tiene algo así de cítrico. Me encanta la botellita. Es muy linda. Ah, le falta una parte de la pata. Está roto. Eh, lo encontramos. Ahí. Se partió ahora. Pero bueno, lo pegamos con la gotita. Ya mismo. Bueno, así quedó. Tejada. Está bueno. Bueno, me voy a bañar ya porque se me va a hacer tarde. Bueno, ya entramos. ¿Ya está? Bueno, acá estamos. Ya entramos. Y... 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 Ok. Tengo que hacer tarde. ¡Gracias! 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 No, recién volví. Estoy comiendo saguchito, amiga. Estuvo muy bueno. Bueno, voy a abrir esto. Estoy un poco mareada. Porque... No, estaban fumando mucho porro. Uno se fuma los olores también. No me hagan de comerme algo dulce. ¿Hoy qué día es? 15. Hoy es 15. Ah, 15. Chocolate negro. Me gusta. Bueno, les cuento ahora acá. Recitarles así ya cierro acá. Disculpenme si estoy media. Si me olvido de algo, lo digo mañana en el otro vlog. Uy, estoy re mareada. Me siento como muy cansada. Fue rápido la entrada. Hizo mucho calor. Pero mucho calor. Tremendo. O sea, nivel de calor. Nosotros tuvimos campo con acceso a tribuna. Así que estuvimos en la tribuna. Estuvo bueno, tranqui. Un público tranqui. Pero lindo. O sea, gente de todas las edades. Nada, muy bien fito. Los músicos increíbles. La chica que canta. Una genia. El guitarrista también. Un genio. Le dio duro. Ahí a la guitarra. O sea, en un momento como... Para porque me hace mal y tan agudo. Pero bueno, sí, la rompe. Se nota el guitarrista. En el tema que se llama 11 y 6. Bueno, no sé por qué. Antes empezó a cantar una canción de The Velvet Underground. Heroin. Ayer, paren que lo voy a buscar en el curso. En Spotify. Eso estuvo en explicación. Y no estaba grabando. Lo que había dicho es que en este disco. Vamos a ver. Disco... No sé bien. En la banana. The Velvet Underground. A Nico. Que hizo la tapa Andy Warhol. Hay un tema que se llama Heroin. Este. ¿Se escucha? Y en una parte dice Heroin. Yo creo que. Así. Eso dijo. Pero no dijo lo que sigue. Sino que dijo dos veces Heroin. No sé. Y yo cuando lo escuché dije... Esto me suena. Al toque pensé una banda de... De Estados Unidos, ¿no? Y no sé por qué se me vino a la cabeza. Sonny y Gan. Pero después pensé, no. Es más viejo. Y bueno. Sí. Dije. Esto me suena... Sí. Al disco este. Y dicho y hecho. No sé por qué dijo eso. No sé qué tiene que ver con la canción. Capaz que hay algo medio relacionado. Y yo no lo sé. Después voy a investigar. Así que nada. Eso fue loco. Estuvo bueno. Y no. Un capo. Fito la verdad. Canta. Canta muy bien, ¿eh? Estuvo muy bueno. Y la gente se recopó. A lo último nos íbamos y todo. Seguían cantando. Y dale alegría, alegría a mi corazón y todo eso. Bueno. Chicos. Ya está. ¿Sí? Vamos a mirar para adelante. Porque nos vamos a caer mientras bajamos la escalera. Gracias. Ah. Rima la onda. Así que nada. Bueno. Basta hablar. Porque me quiero ir a dormir. Tengo sueño. Espero que les haya gustado el video. No sé cuánto voy a poner de el recital. Grabé un poco. El tema es el copyright. Acuérdense. Suscríbanse a mi canal. Denle like. Activen la campanita. Así les avisa cuando subo un nuevo video. Comenten. Compartan si quieren. Y vean mis otros videos. Así que bueno. Bye. Hasta mañana. Nos vemos. Chau chau. Hasta mañana. Chau chau.